La Liga MX Femenil Comenzamos con el Cruz Azul contra León, dos equipos atractivos, dos equipos que queríamos ver, Cruz Azul que viene de una victoria y León que venía de una derrota contra el conjunto de Toluca. Un partido parejo en el papel, la verdad es que el resultado también reflejó quizá lo que vimos en la cancha, vimos por lapsos superior a Cruz Azul y luego por lapsos un poco mejor a León. A final de cuentas el primer gol lo hace Cruz Azul a través de Karime Abud, esta jugadora que parecía que estaba fuera del conjunto celeste y al final pues se quedó y ahí está marcando diferencia en el segundo partido de la jornada. Y por otro lado León ya en los últimos minutos, en el minuto 85 más o menos, a un suspiro del final aparece Daniela Calderón y empata el partido, rescata un puntito importante para la fiera de visita. Y bueno, Cruz Azul también que sigue haciendo cosas bien, la verdad es que pudimos haber esperado un poquito más pero bueno, habrá que darle tiempo a estos dos conjuntos para que se vayan adaptando. León ya sumó y Cruz Azul también vuelve a sumar aunque sea de a uno en esta jornada dos, vamos a ver cómo terminan el torneo estos dos equipos que prometen muchísimo para este torneo. Pasamos al segundo partido de la Liga MX Femenil, Querétaro recibió al Atlético de San Luis, qué gran partido también para vivir esta jornada dos, vimos de todo, vimos remontada, vimos errores, vimos golazos. El marcador lo abre Isabel Casis en el primer tiempo a favor del Atlético de San Luis, después vendría la respuesta por parte de Querétaro a través de Lizeth Rodríguez, esta gran jugadora y delantera del conjunto queretano. Después otra vez se pondría al frente el Atlético de San Luis a través de un gol de Estefanía Aguirre, que hay que destacar que los dos goles del Atlético de San Luis fueron errores de la portera Dayri Hernández a la portera queretana, estamos hablando. Y después aún así el conjunto de Carla Rossi no bajó los brazos y empató el partido a través de Marisa Maldonado y ya en los últimos minutos del encuentro llega ese gol de Dani Sánchez, este refuerzo que llegó para este torneo para las queretanas y selló la victoria con un golazo, así que Gallo suma tres puntos importantes en este torneo y bueno, a la espera de ver lo que haga el Atlético de San Luis de cara a las próximas jornadas de la Liga MX Femenil. Estamos al día sábado y estamos en el Atlas contra Tigres, o más bien debería decir Alisson González contra Tigres, porque de nuevo lo ha hecho esta jugadora, doblete para sellar la victoria hacia su equipo y lo hizo esta vez contra el conjunto que es actual campeón de la Liga MX Femenil. La verdad es que qué presentación por parte del Atlas, llevan dos partidos ganados, cuatro goles de Alisson González que es la líder de goleo y que llegó a 50 goles en la Liga MX Femenil. Tigres se vio bien, vimos muy participativa a María Sánchez por la banda izquierda, desgraciadamente ahí a Stephanie Mayor le costó mucho trabajo poder liquidar algunas jugadas. Al final de cuentas Cassie Martínez hace el descuento por parte de Tigres Femenil y bueno, jornada 2 y ya cayeron las campeonas que parecían imbatibles ahí en Guadalajara, obra del Atlas Femenil, veremos si este es el torneo bueno para el Atlas, si logran pasar a las semifinales o a lo mejor a la final, traen una buena propuesta y un proyecto bastante interesante a través de Alisson González y otras jugadoras que son muy importantes para este equipo, como Joana Robles y por parte de Tigres pasa la espera de ver qué hacen las campeonas. Mazatlán contra Chivas Femenil, la verdad es que el torneo pasado hubiéramos dicho que era una goleada rojiblanca, pero en este torneo nuevo con las bajas que ha sufrido Chivas Femenil, sí podíamos decir que era un encuentro bastante parejo y también por otro lado hemos visto muy bien al Mazatlán, entonces pues ahí la verdad es que no nos decepcionó el partido, porque así fue muy parejo, Mazatlán abrió el partido con un golazo de Casandra Montero y ya después en el segundo tiempo vendría el empate a través de Licha Cervantes, esta jugadora que sigue siendo referente con el conjunto rojiblanco y de las pocas que quedaron en esta gran salida de las jugadoras que vimos medio equipo fuera y ya después vendría el penal que sellaría la victoria para el conjunto rojiblanco a través de Carolina Jaramillo, que hay que decir que también está en un muy buen nivel futbolístico desde su llegada a Chivas, recordemos que tenía pocos minutos ya con el conjunto de Tigres Femenil, así que yo creo que ese cambio de aires le ha venido muy bien a la jugadora y bueno, Chivas 6 puntos, así que en contra de todo pronóstico lo están haciendo bastante bien y van por buen camino para este torneo. Pasamos al Puebla contra Pumas, la presentación oficial de la franja de cara al Guardianes 2021, pues recordemos que tanto el conjunto poblano como el conjunto lagunero no pudieron hacer su debut en la jornada 1, pues al tema de casos positivos en el conjunto de Santos, pero bueno, llegó el momento de que el Puebla se presentara en este torneo y desgraciadamente no fue la presentación esperada porque Pumas les pasó por encima de visita goleada universitaria que sigue dando mucho de qué hablar este equipo de los Pumas, 3 a 0, Dani García abrió el marcador, después Paola Chavero y después al final lo liquidó Laura Herrera para hacer todavía mayor la goleada, 3 a 0, triste debut de la franja y por otro lado en Pumas todo sigue saliendo de maravilla, la verdad es que 6 puntos, 2 partidos muy buenos y además hay que destacar que Palito Diana Gómez llegó a 100 partidos con la playera universitaria aquí en la Liga MX Femenil, así que una marca más en cuanto a tema personal para Pumas y bueno, en el colectivo 6 puntos y en los primeros lugares de la tabla general, muy bien Pumas este torneo. Nos vamos a Cuapa para la América contra las Bravas de Juárez, un Gris América que todavía no está explotando su máximo potencial, lo vimos muy parecido a la jornada pasada en la que cayeron contra Atas, yo creo que este conjunto americanista tiene para muchísimo más, porque tienen el plantel y porque siempre lo hemos dicho que torneo tras torneo tienen para dar muchísimo más y qué pasó en el partido, que al principio abre el marcador con un autogol Gaby Álvarez y ponía al conjunto americanista por delante en el marcador, después vendría el empate de Asimba Casas, esta gran delantera que tiene el conjunto de Bravas para empatar el partido y ya al final, después de un partido bastante reñido y que parecía que se iba a quedar en empate a uno, llegó una genialidad de Eva González, esta jugadora mexicoamericana que es parte del conjunto azul crema y selló el partido, así que poco más que agregar para la América, realmente tienen mucho más que trabajar, tienen mucho que hacer y por parte de Bravas yo creo que también hay mucho trabajo, pero hay más área porque bueno, estamos viendo que se reforzaron bien y su propuesta es bastante interesante, veremos qué espera estos dos equipos en el torneo. Y bueno, pasamos a la sorpresa de esta jornada, la verdad es que yo creo que nadie lo esperaba, debut de Santos Laguna de visita contra el conjunto de Pachuca dirigidas por Toña Id, bueno, el que le haya puesto a Santos en su quiniera, la verdad es que mis respetos, pero qué bien lo hicieron, fantástico el gol de Cintia Peraza, que no es gol, son golazos, la verdad es que esta jugadora nos tiene acostumbrados a marcar golazos, la capitana lagunera de nuevo haciéndose presente en el marcador, y después vendía el 2 a 0 por parte de Alexandra Ramírez, la verdad es que todo pintaba muy mal para el conjunto de Tuzas, logran descontar en los últimos minutos a través de Mónica Alvarado, pero yo creo que no fue un gran partido para las de Toña Id, aún también tienen muchas cosas que trabajar y en qué mejorar, es un proyecto nuevo, una propuesta interesante, que yo creo que hace falta un poquito más de tiempo para ver sus resultados, pero bueno, tiempo al tiempo y bueno, con respecto a Santos Laguna, pues yo creo que su afición estará contenta con este resultado, vamos a ver si logran mantener ese ritmo durante todas las jornadas, porque yo creo que es momento de que Santos dé un golpe sobre la mesa y deje de ser de los equipos que no pueden. En Monterrey las rayadas recibieron al conjunto de Necaxa, ya se pronosticaba un resultado así, ya lo pronosticábamos todos, pero desgraciadamente el conjunto de Necaxa se fue goleado 5 a 0 del BBVA, poco que hacer para este conjunto de Necaxa, lo venimos diciendo jornada tras jornada, es la segunda y la verdad es que ya el panorama es bastante desalentador, con todas esas bajas, con el poco juego, cometen muchos errores atrás, de hecho varios de esos errores les costaron goles, y por parte de rayadas, pues yo creo que fue un día tranquilo, la verdad es que sus jugadoras ya están acostumbradas a este tipo de encuentros, saben cómo reaccionar, saben dónde estar, fantástico lo de Mónica Flores, lo de Cristina Burkenro, de esas dos incorporaciones que siguen dando resultados, anotaron en el partido, deciré Monteváez también haciendo lo propio, como siempre haciéndose presente en el marcador, y la sorpresa, otra vez a Elina Avilés también, dos goles, le dan la titularidad y de nuevo vuelve a responder de buena manera, ya está empatada con Alisson González en dos jornadas con cuatro goles, imagínense, qué buena se va a poner la lucha por el título de goleo, así que bueno, bien rayadas, mal Necaxa. Nos vamos a la frontera para cerrar la jornada, porque Cholas recibió al conjunto de Toluca femenil, un partido bastante parejo y en el papel podríamos decir que también se vio así en la cancha, desgraciadamente para el conjunto de Cholas el marcador al final fue favorecedor para el conjunto de Toluca a través de un penal bien cobrado por Arleto Bar, y hay que decir que esta jugadora ya suma su segundo gol en este torneo, las dos jornadas haciéndose presente en el marcador, y el Toluca jugando bien, yo creo que ya están mucho mejor que el torneo pasado, apenas son dos jornadas y no han podido contar con varias de sus jugadoras, como también hicimos mención la semana pasada con respecto al tema de Nassimauleón, por ejemplo, y bueno, el conjunto de Cholas también otra derrota más, yo creo que se vieron un poquito mejor contra Pumas la jornada pasada, que fue un rival que exigió más y que fue de visita, hoy me parece que el conjunto de Cholas queda de ver en casa, y ante un equipo que también está en ese proceso de vamos a ir hacia arriba, entonces pues bueno, mal Cholas y hay que esperar a ver lo que hace Toluca. Y bueno, así quedaron los resultados de la jornada 2, grandes partidos, la verdad es que no nos decepcionaron los equipos, y bueno, así queda conformada la tabla general, de nueva cuenta Rayadas ocupa el primer puesto de la tabla general, con dos partidos, dos victorias, 10 goles a favor y pero en contra, la verdad es que qué arranque el de las rayadas de Monterrey, impresionante, después tenemos a Pumas en segundo lugar, a Chivas en tercero y a Toluca en cuarto, en el quinto queda Atlas Femenil, en sexto Cruz Azul, séptimo Tigre Femenil con esa derrota ante precisamente el conjunto de Atlas, y en octavo Santos Laguna con esa victoria ante Tuzas, recuerden que todo esto puede cambiar a lo largo de las jornadas, pero por ahora así quedan conformados los 8 primeros puestos de nuestra tabla de la Liga MX Femenil. Y bueno, por mi parte eso es todo, espero que les haya gustado este video, ya saben que si les gusta este tipo de contenido lo apoyen con un like, compartiendo y dejando ahí su me gusta, su comentario, qué equipo les gustó más, qué equipo les gustó menos, quiénes creen que puedan ser los candidatos al título para este nuevo torneo, y bueno, como siempre un placer estar aquí con ustedes, y la próxima semana vamos a ir con los resultados de la jornada 3, claro que sí, esto fue Femenil al Minuto y les doy las gracias, nos vemos.